Bien abiertos, bien abiertos, el ataque bien abierto Sube, 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 sube Aparece, aparece, aparece Mira José, mira José Si falta, si falta Eso es Vale, cálmala, cálmala ya Cálmala Salta, salta, salta Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No pierdas, no pierdas. ¡No pierdas! ¡Vamos! ¡Tentral, derecho, suba la derecha! ¡Vazcula la derecha! ¡Y este pas se llega más! ¡Sale a la izquierda al revés! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Abreo! ¡Aribito! ¡Mira, no con la espalda! ¡José, aguanta, aguanta, José! ¡Mira, muévete, ya! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas, José! ¡No pierdas! ¡No chuta! ¡Y aprieta, aprieta! ¡Vamos! ¡Vaí los dos, vaí los dos! ¡No chuta, ¿eh? ¡Vaí los dos, ahí va! ¡Vaí los dos, ahí va! ¡Ey, ya está, ya está, ya está! ¡No, apriétale! ¡No, apriétale! ¡No, apriétale! ¡Vaí los dos, ahí va! ¡Vaí los dos! ¡Jowoo y frontal! ¡Jowoo y frontal! Gracias. 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 Gracias.